Te dejo estas cotizaciones. Gracias. ¿Podemos hablar? No, no tengo nada que decirte. Gabriela, no podemos terminar por algo que ni siquiera es asunto nuestro. Ya te lo dije. No puedo andar con alguien que no me tiene confianza. ¿Por lo menos me puedes mirar cuando me hablas? Te miro. ¿Y luego? ¿Qué? Esto va a ser imposible. Lo mejor es que renuncie. Si eso te hace sentir mejor, adelante. No puedes estar hablando en serio. ¿Ya se te olvidó que nos queremos o nunca me tomaste en serio? Piensa lo que quieras. Y si deseas volver con tu ex, por mí no hay problema, ¿eh? Ya sé que ese es el estilo de los Garrido. Por medio de la presente hago de su conocimiento que por motivos personales he decidido mi baja laboral voluntaria al puesto de asistente operativo que actualmente ocupo con efecto inmediato. Atentamente, Samuel Garrido. Por medio de la presente. Bueno, pues ahora te inspiro un buen tiempo en tener para poder ponerse a las chicas y pues te ayúdan. No puedo tengo que pagar por un montón de chicas. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto.